Y continuamos con mucho más a quien somos seco, a pocas horas, pocos días, estamos como ya venimos diciendo de las elecciones y se va a candidatear, a precandidatear, mejor dicho, como concejal de Funes, aspirando a una concejalía en Funes una figura que es muy conocida en la ciudad de Rosario, conocida, admirada, respetada y sobre todo muy querida podríamos decir que es el zar, el emperador de lo que fue la noche de Rosario durante los años 80, los 90 y los 2000 y por qué no muchísimo tiempo después, porque todavía en las calles y en muchos lugares, en muchas fiestas continúa repicando y continúan resonando los temas que él ponía en sus míticas bandejas una persona muy resolutiva, muy ágil y muy comprometida también que desde otro lugar va a ayudar a toda la población y en todas las necesidades que tengan los habitantes de Funes está aquí con nosotros, Drupi Faiola ¿Cómo estás Drupi? Gracias Lucas, bueno, muchas gracias, qué presentación a vos y a todo tu programa, a todo tu staff, que por esta presentación Muchas gracias por estar acá, bienvenido, bienvenido a Somos Secos Contento, contento, contento porque pensé, está saliendo todo como yo pensaba porque cuando empecé con esta idea que hace años me vienen seduciendo decía no, una persona de común, de barrio, que no es político, está en la política y no, al contrario, yo creo que esto es el puntamiento inicial, por lo menos en Funes donde un vecino que no es de política, sino que sabe lo que le pasa a la gente se involucra en el consejo para ver qué necesita la ciudad Creo que es el puntamiento inicial porque mucha gente me va a acompañar después de esto y bueno, contento porque salió como decía porque pensé que era más distinto no, es de lo que yo vengo haciendo, que es gestión, charlar con la gente tener contacto masivo con personas, con los barrios de Funes y bueno, la verdad que muy contento Ahora, ¿qué es lo que Drupi Faiola puede aportar al consejo de Funes? ¿Qué es lo que considerás que Funes necesita? Eso mismo, la presencia de un vecino, de una persona, yo hace 22 años que vivo en Funes y cuando llegué yo había muchas cosas para cambiar que no se cambiaron Por ejemplo, hoy se sacó de lado las vecinales, se centralizó Funes y me parece que es el momento de abrir, de centralizarlo y urbanizar la ciudad como para que todos tengan, los barrios tengan un sistema como pasó en las grandes ciudades O sea, el laburo mío de vecino específicamente es saber lo que le falta al Funes No hace falta ser político para saber lo que le falta a Funes en este momento Se han hecho muchas cosas, la verdad que estoy contento pero venimos a sumar lo que le falta Así es, y vas a contar también con un gran equipo dentro del consejo de Funes Exactamente, tenemos mucha gente que está trabajando con nosotros un gran equipo como Ariel Diegues que también es del mismo lineamiento nuestro Nosotros estamos con el mismo proyecto que dio Inicio Carpín en el diputado provincial como senador provincial está Ciro Seizas Entonces tenemos lineamiento de un montón de gente que sabe lo que está haciendo sabe lo que se necesita en la zona Estamos trabajando también con otras ciudades de alrededor como Roldán como Ricardone, nos juntamos para ver también qué pasa, qué necesita la zona Estamos muy afianzados con... Es un momento donde Funes creció tanto que es un momento de inflexión donde va a seguir creciendo y es el momento de acomodarla a la ciudad Urbanizarla, tener un plan de organización ya sea vial, de cloacas, de luz porque es un momento donde está creciendo exponencialmente y hay que ordenarla Después tenemos un plan para los jóvenes de 16 a 18 años que votan por primera vez Bueno, esa es la experiencia mía, es la nocturnidad Darle un plan para que los chicos no se vayan de Funes Se están yendo a bailar a Rosario, a Casilda Y yo desde que hace que estoy ahí, que tengo ya de los chicos mios adolescentes Siempre fue la locura mía decir ¿Por qué no hay nada en Funes que puedan disfrutar? Entonces, de a poco, no poner una discoteca ahora porque sería imposible sino ir a hacer un sistema de menor a mayor con bares, nocturnos, bailables Un sistema tipo pichincha como hay en Rosario para que los chicos se queden disfrutando ahí mismo en Funes Lo mismo pasa con la parte laboral de los chicos que se queden trabajando en Funes en la parte de hablar con los privados y hacer un conjunto con el municipio para darle trabajo también a los chicos O sea, que sea autónomo que el funense no tenga que verirse a Rosario para nada Ahora, hay entusiasmo veo que hay ganas, hay ideas, hay proyectos y sobre todo hay necesidades en Funes porque está todo muy lindo con la mística del Jardín de la República pero vas por la calle de Funes caminando son así de angosta, tenés que caminar prácticamente en punta de pie y te arrebalás de la tierra que hay Falta pavimentación, faltan muchísimas cosas La pavimentación se realizó y me parece bien pero muy en los lugares donde están los country Es una coincidencia de donde se pavimentó, de donde está la parte central de Funes Yo, estamos trabajando para que se pueda llegar a asfaltar los barrios donde más se necesita que es todo alrededor de Funes donde está el barrio, la tierra Hay mucha gente de Funes que no le gusta el pavimento pero me parece que hace falta pavimentar en muchos lugares para que se pueda transitar y para que se pueda también caminar Queremos descentralizar, que eso sería lo fundamental también en la parte de salud no hay centros de emergencias en los barrios Hay unos solos de emergencia a las 24 horas Hay que cruzarse toda la ciudad para ir Las farmacias, o sea El mismo colectivo, el urbanito que han puesto que está bueno no llega a algunos lugares Entonces, es gratuito, está bárbaro Yo cobraría un mínimo boleto para que llegue a todo Funes para que la gente no tenga que estar caminando El que no tiene auto, que no puede tomar el urbanito le queda nada más que el pie Y si no, también un sistema de bicicletas como hay acá en Rosario de que puedan alquilar bicicletas con una tarjeta como la sube alquilar las bicicletas Está buenísimo eso ¿Qué crees que desde la gestión de Rosario? Desde los logros que ha obtenido la ciudad de Rosario o el modo de vida ¿Qué crees de acá, desde la ciudad de Rosario que se pueda replicar en Funes para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Funes? Todo eso, todo el plano urbanístico donde el Funense tenga servicios Acá en Rosario se ha dado muchos servicios a Rosario para tener más comodidad Como decimos, la bicicleta la bicicleta el urbanito el colectivo la parte de salud la parte nocturna o sea, todo todo lo que consciende a lo que va a ser una gran ciudad como es Fule que sigue creciendo y va a ser uno de los polos atrayentes de la provincia así que me parece que es para observarlo y empezar a trabajar desde ahora Ahí vamos Ahí vamos también en las paradas de los colectivos que acá en Rosario tenés el número que te indica cuando llega todo lo demás en Funes si no tenés Google Maps o si no tenés la aplicación del celular está rezándole a todas las vírgenes que venga pronto el colectivo Es verdad, imposible que tenga más circuitos más rápidos como para que la gente el urbanito después de las 10 de la noche no funcione más el 133 y el 142 tienen trayecto de una hora que no pasan por Funes entonces hay problemas hay muchos problemas Así es así es y va a haber música también en Funes Música seguro vamos a poner a bailar el consejo aparte toda la vida me escucharon a mí ese es el eslogan que yo uso toda la vida me escucharon poniendo música bueno yo ahora escucho al funense que me cuente sus problemas para solucionarlo Ahora estuviste recorriendo muchísimo Funes como venís recorriendo vos te movés por todos lados si se sabe que sos una persona súper accesible soy inquieto claro sos inquieto y también una persona súper accesible cualquier persona se que se seque con una inquietud de cualquier índole no como tal vez muchos otros políticos que desde los cenáculos aristocráticos como si fuesen realmente los dueños de una verdad apodíctica ese fue el motivo donde me metí yo en el consejo quiero meterme en el consejo porque nos juntábamos con los padres en la puerta del colegio en la cola en la fila del supermercado en un bar y queríamos solucionar el problema de Funes desde ese punto no lo vas a solucionar nunca tenés que involucrarte y meterte en el consejo para decir desde 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 el bar no lo voy a solucionar entonces hay que meterse acá para solucionarlo desde adentro y bueno y la gente se me acerca a mí me cuentan los problemas en la fila del supermercado o sea que es muy fácil conmigo por lo menos siendo vecino teniéndome en contacto conmigo hacer las cosas bien es imposible que leer porque sé lo que le falta a la gente y sé que lo que me cuentan es importante sobre todo eso para decir algo simple pero la verdad que es cada vez más inhabitual más inusual que un precandidato o una persona que hace mucho tiempo que está trabajando haga la o sea hacés la cola del supermercado vos mismo igual hacés tus compras vos vivís la vida como siempre andás en colectivo no mandás a una asesora que haga las cosas o que te limpie la casa o que te cuide los chicos o que te haga las compras lo hacés todo vos bueno eso es la transparencia también de vivir en una ciudad como Funes donde voy a seguir haciendo mi trabajo normal porque tengo que vivir de algo no vivir de la política como parece también que te dicen ah vos te querés postular para salvarte no 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 yo ya seguir haciendo mis tareas diarias radio la tradición mis eventos entonces quiero trabajar con mis cosas y trabajar para Funes no de Funes entonces es fácil encontrarme en cualquier lugar de Funes y decirme una vez por semana me quiero juntar con todos los vecinos en cada vecinal entonces yo ya una vez por semana sé los problemas que tienen no volver te pasás ahora porque te postulás y volvés dentro de dos años porque vienen las próximas elecciones no quiero estar en contacto continuo con la gente de Funes ahí vamos Drupi un placer hablar con vos y la verdad que es muy satisfactorio ver el compromiso y esas ganas y ese entusiasmo que seguramente esperemos se transparente y se manifieste también en las urnas sí ojalá así que los convoco todos y que me acompañen para el camino al consejo que no es fácil y para cerrar como siempre pregunta Eugenio Hermoli algún tema con el que te gustaría ir a la tanda algún tema vos que sos Drupi Fabioli que la tenés clara en materia de música me gusta mucho Charly García si puedo decir algo de Charly García lo que elijan me encanta qué genialidad qué genialidad Drupi un placer tenerte acá y nos vemos en breve muchas gracias por la invitación muchísimas gracias y con un tema de Charly nos vamos una breve tanda y continuamos en breve con mucho más de Somos Seco